Es tiempo de ver colecciones de moda, las compartimos y disfrutamos. En un fin de semana muy especial en el que festejan con clientes y amigas el cumpleaños número 3, Rafinata presenta, como siempre, cuatro tendencias que se identifican con un estilo para cada mujer. Vemos a Luna desfilando un tapado 7 octavos, confeccionado en paño de lana de color negro muy abrigado, de doble abotonadura. Lleva debajo una composición de calza de algodón y lycra con roturas en las rodillas, modelo roller, que va muy bien con la camisola de gasa. En imágenes Mabel, la responsable del espacio de moda, desfilando una campera corta que combina eco cuero y encaje en perfecto composé de negros. El conjunto bien folk se armó con la pollera de ruedo irregular y tajos laterales y la blusa de seda en un clásico cuadrille. Lleva como accesorio de moda una superposición de cadenas. De la colección de fiesta es este mono de crepe de seda bien femenino y audaz, en el que se destacan la profundidad de los escotes y los bordados de lentejuelitas, canutillos y mostacillas. La gargantilla es de perlas y strass. En la vista final, Mabel se luce con esta creación de Grand Soiré, que amalgama textura de seda labrada en tonalidad azul noche, combustible de encaje de ruedo irregular totalmente recamado en paillette. Es un diseño muy sentador que estiliza notablemente. Le recordamos que durante junio, como parte de los festejos del mes aniversario, por compras de contado efectivo, hay bonificaciones del 30%. Y este sábado 27, a partir de las 17.30, quienes se acerquen al showroom, participarán de una linda tarde de moda con percheros de oportunidades. La ocasión será propicia para disfrutar de un servicio de té con delicatessen. ¡Gracias!